En una visita fugaz, la presidenta en ejercicio, Annalena Chacón, compartió con las personas con discapacidad del Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón. En este lugar se habló de la travesía que realizaron tres personas integrantes del grupo, Wendy Barrantes, Mayno Ramírez y Luis Cambronero. Ellos, junto a nueve asistentes personales, emprendieron un recorrido 282 kilómetros entre San Isidro del General y la Asamblea Legislativa. Ellos realizaron la actividad denominada Try Costa Rica 2016, una iniciativa que surge con el objetivo de solicitar a los diputados la aprobación del proyecto de ley número 17.305, autonomía personal de las personas con discapacidad y lograron el apoyo de las nueve fracciones. La verdad que uno se siente muy satisfecho de algún momento haber soñado con un lápiz y un papel, poder tener una ley que asegurara recursos para personas que puedan tener vida independiente. Hoy, ya casi nueve años después de que yo como diputada presenté ese proyecto de ley, presenté la reforma a la Junta de Protección Social, que dotaba de recursos a la ley, porque es muy fácil escribir leyes, pero necesitamos el sustento económico de las mismas. Me siento muy satisfecha de ver que vamos caminando en la vida, en la senda de la libertad, en la senda de la autonomía y, por supuesto, de la dignidad de todas las personas. La presidenta en ejercicio dijo que estos momentos permiten retroalimentarse y escuchar las necesidades que tienen. Lo he disfrutado muchísimo. Me hubiera quedado conversando muchas más horas. Tengo muchísimo que hacer, pero son seres humanos extraordinarios a quien les he admirado de siempre y, por supuesto, que compartir la vida siempre es una fuerza para la propia. Bueno, y apoyarlos en esa travesía que hicieron, que muchos dicen que la volverían a repetir. Sí, claro. Bueno, nosotros lo apoyamos en todo, montamos la logística, le pedimos a Tránsito que los estuviera apoyando, los estuvimos esperando el día que llegaron a la Asamblea y la verdad que dio sus frutos porque hicieron un llamado al primer poder de la República para que se votara ya en primer debate esta ley. Esperamos darle segundo debate en estas semanas que vienen pronto después de la consulta. Por su parte, en el proyecto Morfo agradecieron la visita y el apoyo del gobierno. Ella, en su tiempo de diputada, fue una de las principales promotoras del proyecto de ley y este proyecto de ley es lo que da vida al proyecto Morfo y toda la situación de la autonomía personal de las personas con discapacidad. Entonces, es de suma importancia y al haber logrado la aprobación en primer debate, también es cerrar el ciclo, ¿verdad? Tener como esta presencia de ella acá, una de las principales promotoras, es muy importante para nosotros. ¿Contentos? Por supuesto, por supuesto. Y sin embargo, sabemos que la lucha apenas vamos por la mitad, sí, sigue, pero es importante contar con el apoyo de Ana Elena Chacón en este caso para todo lo que falta por venir, ¿verdad? Javi, indicar que durante esta visita le brindaron un pequeño presente a la jerarca por el apoyo brindado a la agrupación. Gracias. Gracias. Gracias.